Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com La tienda online más barata y segura donde comprar Ya seas de España o Latinoamérica Muy buenas chavales, aquí el Caramelo Y estamos en Rainbow CC, van a hacernos spunky Ojito abajo y arriba, vale Mira arriba Sigue allí Le he pegado Le he pegado al cabrón Vale, hay que darle vida Ojito ahora al subir, vale Estamos con un pablete con Kirsa A ver si lo veo Va a estar campeando más seguro Si No No Se habrá metido para Vale, hay que subirse Si, hay que subirse el tejado, vale Uy, que me mato No sé Dice algo de pengo, yo no he visto nada de pengo Que tú no eres como yo de bueno, tío Ahí está Vete, 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 vete Vete, vete, vete Vale, llama, llama, llama Voy Llamando ¿Cómo? Hola Tú Calla, calla No, que me he matao Se ha mata a Paco Ay, grande, Kirsa Sibir, sibir Abajo, abajo Ha flipado, ¿verdad? Que me he matao Pero que me he caído y me he matao Que me he matao Yo eso no lo sabía Se queda Se queda sin Eso es Como con Héctor Parte izquierda Chao Bueno Ha flipado, ¿verdad, Pablo? Que me he matao Pero que me he matao Sí, lo sé, lo sé Hay que caer en Hay que Hay que Atopezarse Joder Solo queda un agente del equipo Ligado Es que me he matao, tío Es que se ha tirado a Kirsa Joder Uno versus Verso dos Situación de clash Minuto noventa y siete Le pique a ese llegar No lo mato Madre mía Le falla medio cargador A ese c4 Madre Cállate Cállate Vale, pues aquí continúa un gameplay más para el canal La verdad, dejaremos eso que tenemos previsto para otro ¿Vale? Ha flipado Vamos a hacerlo Te lo digo Nunca lo he hecho Me da igual que vayan abajo Sí, sí, sí De hecho Solo lo vi una vez Y ya está, ¿eh? Yo pensaba que me mataba también ¿Dónde has caído? No Es que ella no se ha matado Y ella ha hecho lo mismo que yo Pero ¿sabes por qué? Porque Te das cuenta, por ejemplo Cada vez que vas a saltar por algún sitio Espérate que se activa el puto Google, tío No quiero nada Se activa el Google Te das cuenta, por ejemplo Cuando vas a bajar por una trampilla Aquí hay como un pequeño escaloncito En esa trampilla O en ese recoveco Es decir, está la trampilla Pues tienes que caer en ese recoveco O en esa trampillita No hay una cosa O sea, soy malísimo Fallaba todo, tú No daba nada Estaba nervioso No sabes ni tú ni cómo te ha salido Lo sé, lo sé Es que yo soy el tonto de la película, ¿sabes? Madre mía Sí, sí Eso ya ha sido cosa tuya Sí, tío Luego le he fallado al mundo Que le he fallado, ¿sabes? Ah, vale Eso ya no ha sido un trompeto ¿Es found here? ¡Eh! No puta, ¿no? Pero espera, pero mira Mira, no entiendo Mira ¿Pero qué haces? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo se ha pavado así que vino? ¿Por qué ha tirado a putas un tío? Una class, ¿vale? Tenemos una class Otra Mira Vale Vamos de todas maneras para arriba, ¿vale? De una Vente, vente Cuidado, cuidado Puerta abierta, ojito Puerta abierta, ¿vale? Buenísima, Christian ¿Pero mira? Le he puesto a esta class Le he puesto a esta class Pues nada Sí, yo estoy de arriba ya Yo también Esperá, me lo voy Ay Me recógeme, Pablo Que seguramente me metere, ¿vale? Vale, vale Espera, espera La mato, la mato, la mato Estoy ¿Pero está? Ya, yo está Lo siento Pero Lo siento mucho, Pablo Lo siento Lo quiero muy pasavilla Ya, tío Este gameplay ya no me pasa nunca No tienes huellas, ¿no, Kirshan? Vaya Por ahí Os he pegado Vale Vale, un Jigger dentro Un punto Ah, tú se las bombas ya, tú Me queda con ganas De hacer la mierda De esas, tío Cuenta Hay uno para arriba, me parece Vale, tenemos uno detrás Muerto Vale Está dentro Vale, bueno No te has matado Lo has vuelto a hacer No, no, lo has vuelto a hacer Y es como te digo O sea, no sé si saldrá siempre Claro, si tú ya te has matado de primeras Es porque algo has hecho mal No, no, no Yo he rebotado Yo he rebotado Que me he quitado vida Sí que es cierto Pero no me he matado ¿Sabes? Yo me he quitado vida saltando Pero he saltado Sí Te quitas como 20 o 18 Sí, sí, te quitas 20 vidas Sí, sí ¿Qué le pasa a este tío, bro? Tenemos un tío Yo no tengo el otro equipo, tío ¿Qué tal? O sea, si te vas haciendo el imbécil ¿Sabes? Luego ya me mata Caramelos, tío Lo siento mucho, Pablo O sea, he visto un enemigo ¿Qué cojones? Este que viene aquí A darnos cosas inglesas ¿O qué? No lo he escuchado No sé qué ha dicho No sé Pero tú por si acaso, ¿sabes? Yo es que Mira, entre que estoy súper frío Hace mucho que no juego Y que me estaba descojonando En la primera ronda No daba ni una, tú Uy, pensaba que estaba esto De Spiderman El cash, el bici Y tú No te lo digo en serio Pensaba que era Spiderman Spiderman es muy chico Saltando, saltando cash Pero es un pedazo de esto, tío Una pasada Es que mira Entrada directa, tío O sea, la gente Tú pillas a la gente En este caso, fíjate Yo he entrado Y no vi a nadie En punto Claro Claro, es que Si cuánto tardo 20 segundos No hay menú Bueno, no digo nada Pero 7 minutos ¿Vale? Solo digo eso 7 minutos Sí, lo iba a decir yo Ahora mismo 3 personas Señoras Nos quedamos en punto Nos quedamos en punto Hay que asegurar Mirando a cámara Mirando a cámara Y tranquilamente Sin marca mucho Tía, tú te crees Hoy, tío Hoy, Pablo Estaba jugando Y me dice un tío En plan, cara El tío ni hablaba nunca Por el micro No hablaba Digo, tío Pero da información No sé qué Todo el mundo quejamos En plan, da información Y dice No, es que Ya te he dado una buena información Digo, pero No sé No pingues Dice que los diamantes Pinguean No hablan Digo, ¿cómo? Tal cual Dice que soy diamante Dice, búscame 5.400 puntos Me dice Lo busco No aparece nadie Si, de hecho Es un video Y tal Y en plan El tío dice que era diamante ¿Sabes? Me dice Yo no doy Yo no doy Callout a los oros Digo, seré imbécil Oh my god Lo ha matado Mira el pobre Como se ha quedado la voz Qué buena Hay Kirsa Y todo Kirsa por Dios El tiempo Kirsa Kirsa por Dios Perdón Perdón Nada, es que Nada No, no 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 No pasa nada Chavales Mira, vamos a hacer una cosa Nos lo cargamos Vamos a personalizarlo Y probamos eso Si queréis ¿Vale? Para ver si eso Que no me des Mira, mira, mira Mira, mira Espero que no entre disparando a puto suelo Se me pareció un poco ridículo, la verdad A ver si cae disparando a los monitores Uno versus uno ¿Cuánto te lo va a decir? Está en el respawn, tú Está en el respawn, ese al hombre Sí, te digo en serio 9 minutos y 20 segundos Mira, está en el respawn, el cabrón Aguante, aguante 20 minutos 20 segundos más El enemigo ha localizado una bomba ¿Qué hace? No sé ¿Me estás intentando engañar con el drone? No sé, pero es un poco inútil, ¿no? No entiendo Todo un momento me he pensado que caramelo era el drone No, si ya habrá No, si es que te lo he dicho Cáete, coña ¿Se abre el carro? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué has visto? Está derecha Yo digo, a ver si me viene, no me viene el cabrón Pues en fin, chavales Además, tiempo perfecto Grande caramelo Gran que lo doy contenido Mejor llegar a 10 minutos de la vida ¡Cabro! Iba sin morir, Pablo Pues nada, Pablo, ahora cuando quieras aprendes, ¿vale? Hace lo que hago yo ¡Mira qué moto tengo, Pablo! ¡Mira qué moto! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Encima calvo, tío Lo tengo todo Así que Esto es el éxito en la vida, chavales En fin ¡Un placer! ¡Un placer! Y nada, Pablo ya aprenderá a hacer eso Donde le dé la gana ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina